y acérquense cabros se ve la batería un rato acérquense vamos cabros vamos a ver cabros y en pie la marca de cabros vamos cabros vamos cabros Wada 3 4 Es cuanto si ¿Has sufrido? Sin la es 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 Yo me 1900 y ingly me ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, cabros! ¿Cómo están? ¡Con conciencia de alto! Gracias a la gente de la Unión Producción por jugarse la molesta en fecha con minoría activa al Estado, sentencia, esfuerzo de voluntad y da los locales, los amigos ¡Vale, guacho! ¡Pinta Quinaria! ¡Vale! 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 Rasa ¡Gracias! 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 ¡Ahora sí, ahora sí! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora 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 sí! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!